Viaja con nosotros, viaja con estilo, Charol Premier. Ya hablé al 2 qué, 20263, que es el teléfono. Ya hablé y le dije a la que me contestó ahí. No, le digo, es que yo, mi hija vive por Pulana calle y calle y pasa el carro de la basura y no se la lleva. Tiene que andarla carriendo uno para acá, para la esquina, por la tampudón. ¿Dónde están esos arbolitos? ¿Dónde están esos arbolitos? Y ahí vengo. Pasa los lunes y los jueves por aquí. Por aquí pasa cuando le da su gana nomás. Y esa maleza es puro zancudero, puro cochinero, puro culebrerío. Siempre se pone peor, peor. Ahorita no hay nada. A veces que crecen más altas las milpas. Que arreglen las calles sobre todo. La basura, que pase. Gracias. Gracias. Charol Premier 642-120-1048